Vamos entonces con el resumen del triunfo de 3 a 1 de UTC sobre Integas. Un primer tiempo en el que tuvo prácticamente todo el tiempo la pelota el equipo de UTC. Sin embargo no se dio maña, fue poco claro, estuvo desorganizado, yo creo que también a lo largo del partido, no solo en primer tiempo, para llegar elaboradamente al gol. Y lo mostró a lo largo, insisto, de todo el juego, hasta que llegaría la variante de Carrillo. Ni bien pisó la cancha, Juan Carrillo se adueñó de las pelotas paradas y llegaría así el desequilibrio el día de hoy en el estadio Cajamarquino. El primero, luego de un cabezazo de Guasa, que tapa bien Villasanti en primera instancia, pero que luego es añadido sin ninguna oposición por parte ahí de Vila. El segundo gol es un calco, no por la posición del tiro libre, sino por los participantes. Nuevamente Carrillo anticipa bien, Guasa cambia de dirección a la pelota, hace buen movimiento ahí con el cuello y deja nuevamente sin opción a Villasanti. Era superior, por lo menos en intentarlo, ¿no? El equipo de UTC. Llegaría este error Garrafal en salida por parte del UTC y sería el colombiano que recién había ingresado a Royave, ¿no? Para poner un poquito de emoción en los minutos finales, que ya quedaban prácticamente ocho. Sin embargo, no pudo hacer más Intigás. Tampoco me da la sensación que intentó más, ¿no? Se mostró a lo largo de todo el partido indiferente, con la enorme posesión que tuvo el equipo rival y nunca mostró otra cara. Y llegaría ya cuando se acababa el partido esta situación, que es el tercer gol del equipo cajamarquino, a través de una contra bien elaborada y rápida, sobre todo, es lo que necesitan las contras. Pase de Vila y luego Carrillo, que en un gran gesto técnico, sí, un golazo, ¿no? Casi de tres dedos le cambia la dirección.